Pero lo escuchamos ahora, lo escuchamos ahora a Pedro Castillo diciendo por si acaso mi plan de gobierno se va a mantener, porque él también además entiende a diferencia de Bianca Humala, que sí, también en su momento generó temor como lo generó el propio Toledo y creo que ahí también hay un condimento una inyección de racismo pura y dura, sobre todo en Lima Capital que claro, generaron también miedo, temor por lo que representaban por la gente a la que ellos habían identificado con un discurso y en el caso de Castillo, él, claro, podría hacer lo que Humala logró como estrategia presentarse con el título de la gran transformación y poner sobre la mesa luego más adelante una hoja de ruta para generar la confianza no estamos seguros que Pedro Castillo busque también generar confianza porque esos grupos que están ahora con miedo, ok, son los que seguramente por más de que él cambie, cambie su mensaje y hasta su plan de gobierno tampoco votarían por él, ok, más bien podría perder si él deja este discurso radical porque quienes han votado por Pedro Castillo han aplaudido ese mensaje extremo están de acuerdo con lo que figura en su diario, en su plan, en su ideología, en su visión de país entonces, ¿qué le conviene más a él? Juliana, perdóname, aquí estamos hablando de algo más profundo la estrategia se llama, en materialismo histórico y dialéctico, se llama captura del poder si para capturar al poder se tienen que reunir con el demonio, los fantasmas y los ángeles solamente para llegar al poder lo van a hacer esto está en toda la dialéctica hegeliana que monopolizó el marxismo a través de los años así llegaron al poder los moscovitas, así llegaron al poder en Cuba con Fidel Castro así llegaron al poder en Nicaragua, es decir, el fin justifica los medios aquí se cumple exactamente, y entonces claro, tú me dirás sí, pero es que él puede también coger la Biblia, como hizo Ollanta Humala como lo ha hecho Keiko hoy también y decirle que va a tener un comportamiento de acuerdo a lo que significa la buena fe míralo, si él pudiera, lo hace, pero el objeto final no es ese el objeto final donde tenemos que mirar es al ideario, al pensamiento y a la visualización que ellos están materializando y no quieren ver